Hola, esta es Soft by Francia. Les voy a presentar aquí cómo es la preparación del gotero para la caída del pelo. Es una mezcla de ingredientes naturales como el amnolí que tiene cantidad de nutrientes que posee vitaminas que ayudan a estimular el riego sanguíneo. También tiene la flor de tilo es saludable y antibacteriano. También tiene el pitacho es rico en hierro y selenio que te va a ayudar para tu pelo. Tiene el eneldo es antibacteriano y te va a ayudar a mantener un pelo saludable. Aparte de eso este aceite después vas a ir a maceración por una cuanta semana con el jengibre, clavo el polvo de cheve también tiene algunos otros ingredientes como el romero que va a ayudar a fortalecer tu pelo y también va a ser favorable para ti. Mira cómo sale el aceite es totalmente todo natural orgánico para mejor crecimiento del pelo. Que yo te bendiga comparte el video con tu familia también con tus amigos para que ellos vengan a usar el gotero de Soba y Francia. Aquí vamos a la segunda parte del gotero de Soba y Francia mezcla de ingredientes naturales como pueden ver vamos a a colocar el aceite puro que se extrajo de de algunas semillas y se deja ir macerar por algunas semanas para mejor mayor resultado este aquí esta esta mezcla tiene aquí la flor de cayena tiene jengibre tiene clavo tiene polvo de cheve también tiene rosa moqueta en polvo tiene colágeno de green tea y y mucha otra jengibre tiene muchas otra cosa más este gotero promete un crecimiento y fortalecimiento de tu pelo que nunca tú lo podrías conseguir con otro gotero que Dios te bendiga compártelo con todos tus amigos